Amo a Laura, te esperaré hasta el matrimonio, amo a Laura, te esperaré hasta el matrimonio. Gracias por ver el video. Yeah, 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 son vidasos. Yeah, 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 son vidasos. No entenien cerebro, no entenien corazón, pero se comparten la misma paixón. No absorben sesos ni morden a fartar, elas son diferentes, solo quieren bailar. Pero non contaban ca dificultad, de que con cada paso se iban a desmembrar. Un brazo por ali, unha perna por alá, as zombie dancers non poden bailar. Un brazo por aquí, unha perna por alá, as zombie dancers non poden bailar. O resto dos zombies non entenden o que fan. Siguen as costumas sin pararse pensar, ninguén as compreende, nin falta que fai. Elas son distintas, solo quieren bailar, pero non contaban ca dificultad. Un brazo por aquí, unha perna por alá, as zombie dancers non poden bailar. Un brazo por aquí, unha perna por alá, as zombie dancers non poden bailar. Un brazo por aquí, unha perna por aquí, unha perna por aquí. ZOMBIDANZAS Teníamos un sueño y mi nena es de aiparar Una solución, tienen que atopar Una grafa por aquí, una brida por allá Las zombie danzas se pueden bailar Una grapa por aquí, una brida por allá, las zombi danzas se pueden bailar. Gracias por ver el video.